Bienvenidos al Departamento del Baupés. En este momento nos encontramos en la bella comunidad indígena de Acaricuara. La población estudiantil, en su mayoría de Emiatucana, asiste al colegio agropecuario, donde actualmente hay un total de 390 estudiantes desde los grados preescolar al grado 11. El grado Transición está bajo la orientación de la profesora Sandra Janet Rueda, conformado por 18 estudiantes, 11 niñas y 7 niños, con edades comprendidas entre los 5 y 6 años de edad, quienes dominan el dialecto tucano y el español. El mes de febrero se inició el proyecto de aula con talleres iterativos en formato PowerPoint para preescolares, donde con solo hacer un clic aprenden de manera fácil y divertida características y diferencias del reino animal, reino mineral, reino vegetal, haciendo intervínculos en las actividades para mejorar su aprendizaje. Muy bien. Gracias.